Este tema se podría llamar Mierda Mierda repetida ¿Qué se me está ocurriendo en este momento? ¿Qué se? Podría ser como Maracas Colopera Para que suene No se como suena De hecho el 4 podría ser Notas que están No sé, relacionadas No tengo idea Teoría musical No tengo idea Pero podría ser El 4 podría ser Estas notas que son similares Por ejemplo, tengo esta posición Y esta Que varía Que varía en una sola nota No sé No sé No sé Tengo 13 acuerdos Necesito nada más Por otro No sé No sé No sé